El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado que la OMS ha declarado el fin de la emergencia sanitaria global por coronavirus. El director ha manifestado que ha sido una decisión tomada con precaución y no dudará en volver a declarar la emergencia si la situación cambia. En marzo, Ghebreyesus aseguró que en algún momento de este año se acabará la pandemia del COVID-19 y, por tanto, la enfermedad ya no se consideraría como una emergencia de salud pública de interés internacional. En ese mes se cumplieron tres años desde que la OMS dijo por primera vez que el brote mundial de COVID-19 podría describirse como una pandemia, si bien no fue hasta el 30 de enero de 2020, cuando se declaró como una emergencia de salud pública de importancia internacional.